En materia de agua potable, debemos saber que los tiempos de acceso fácil del agua se acabaron. La tarea de abastecer a nuestros centros de población cada vez más compleja y más costosa. En México, desde que inició su administración, el presidente Enrique Peña Nieto determinó un nuevo rumbo para las políticas del agua, considerándola en materia de seguridad nacional. El agua es un elemento que a nivel mundial tiene la atención, tanto por la importancia en su presencia, como los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos que muchas veces causan daños con altos costos. Enrique Peña Nieto En materia de agua potable, debemos saber que los tiempos de acceso fácil del agua se acabaron. Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Gracias por ver el video.